La hipótesis de trabajo es que seguramente generamos cierta inmunidad, puede que no volvamos a pasar esta infección, pero puede que esto solo nos dure una temporada. Para entendernos, se parecería un poco a la gripe, que cada temporada vamos cambiando un poco y no nos dura demasiado la inmunidad.